¿Querés cantar tus canciones favoritas pero sentís que no llegás a todas las notas? ¿Sentís que forzás mucho la voz para poder cantar determinadas canciones y notas? Hoy y la semana que viene te voy a enseñar a cantar notas agudas con la voz de cabeza y te voy a dar dos ejercicios en cada clase para que puedas aplicarla y poder aprenderla de la mejor manera. Antes de arrancar me presento para los que no me conocen, soy Julieta Gil, cantante y vocal coach y les cuento que estoy subiendo una mini clase de canto todas las semanas para que puedan aprender y practicar a cantar desde sus casas. Ahora sí, empecemos con la clase de hoy. Primero te quiero contar qué es lo que sucede en la voz de cabeza para que te des una idea. Las cuerdas vocales están ubicadas acá dentro de la laringe de manera horizontal y cuando vamos a cantar notas agudas se empiezan a estirar y entonces así pueden vibrar más rápido y por ende sonar agudos. Es como las cuerdas de la guitarra, cuando uno quiere afinar la cuerda de la guitarra para que suene más agudo, que la tensiona, para que vibre más rápido y así suene agudo. Bueno, lo mismo con las cuerdas vocales. Aparte de eso, lo que sucede en la voz de cabeza es que cuando estamos cantando con esta voz se sienten vibraciones en la cabeza. Por eso es que se les llama también voz de cabeza. Y si quieren, mientras estén cantando con esta voz, más adelante cuando hagamos el ejercicio pueden ponerse una mano en la frente, en la nuca, acá arriba. Depende de la persona, uno lo siente en distintos lados, pero van a ver que van a sentir vibraciones. Ahora sí, que sabemos bien lo que pasa, vamos a empezar con el ejercicio. Lo que vamos a hacer es cantar un glissando, que ahora se los voy a mostrar, con un intervalo de quinta. Y yo voy a usar la vocal U, pero pueden usar la vocal que tengan ganas. Se los paso a mostrar. Cuando hago este ejercicio, es como si pasara por todas las notitas del medio que hay entre las dos notas objetivo que voy a estar cantando. Es como si tomara el camino más largo, como si dibujara una medialuna y no fuese directo a la nota, ¿no? No estoy haciendo... Es más... Les recomiendo que para respirar usen alguna de las respiraciones que vimos en las clases del tracto vocal, que acá les dejo la tarjeta, porque es muy muy importante para cantar notas agudas mantener el tracto vocal abierto. Así que esas respiraciones, si no recuerdan las clases, vayan a verlas, porque son especiales para justamente ampliar el tracto vocal y sentir más soltura en estas notas más altas. Como esta clase no va a tratarse de eso, los invito a que vayan a chusmearlas y después vuelvan a hacer este ejercicio que van a ver que les va a servir un montón. Ahora sí, les toca a ustedes. Empecemos con el primero. Empecemos con el último para respirar. Una más. Última. Van a ver que probablemente van a llegar a una nota en la que sientan como mucho esfuerzo, mucha fuerza al cantar, se sientan incómodos y eso quiere decir que llegaron a la nota de pasaje, que quiere decir la nota de paso entre voz de pecho a voz de cabeza y es ahí donde hay que empezar a cambiar y cantar con voz de cabeza. Tienen más info al respecto en las clases de registros vocales, les dejo la tarjeta acá también. Entonces ahora sí, les voy a pasar a mostrar el ejercicio corporal que vamos a hacer y que nos va a ayudar mucho a encontrar esta voz de cabeza. Lo que van a hacer es inclinarse hacia abajo de esta manera, dejando la cabeza bien suelta, hombros bien sueltos, brazos bien sueltos. Si quieren se pueden hasta balancear hacia los costados como cuando éramos niños y en esa posición balanceándose o quietos como quieran van a cantar el glisando. Van a hacer toda la vocalización así. Una cosa más antes de cantar con el ejercicio que me parece re importante que entiendas es que la voz de cabeza al principio sale como con una calidad un poco más débil, como un poquito aireado y no te preocupes porque esto es súper normal y es necesario que salga hacia el principio. Esto obviamente que lo vamos a ir trabajando para ir dándole cada vez más cuerpo a esa voz, pero no creas que está mal, está perfecto que salga como un poquito más débil. Se los paso a mostrar. Como un poquito aireadita así, puede ser que salga. En vez de hacer esto, ¿no? Ahí estoy forzando un montón y no estoy permitiendo ir a esa voz de cabeza. Así que sí dejen que salga como un poco más débil que van por buen camino. Ahora sí les dejo la vocalización para que la completen con el ejercicio. Y suerte. Manténganse boca abajo. Si sienten que no pueden más, frenen. Si empieza a aparecer esta voz más débil, déjenla. Una última. Una vez que hayas hecho esta vocalización con el ejercicio, podés volver a hacerlo pero parada y ver qué sentís. Si algo de toda esta sensación que doy, si podés encontrar este mismo lugar y este mismo sonido, ahora sí, parado. Espero que te haya servido un montón el video y este ejercicio lo pueden practicar cada vez que encuentren que cierta dificultad en una nota que les parezca como muy aguda, la pueden usar también en la canción. Así que espero que les haya servido un montón. Y si fue así, que le den un like al video y activen la campanita para no perderse ninguno. Porque recuerden que la semana que viene voy a estar subiendo el segundo ejercicio para que puedan cantar y desarrollar estados de cabeza. Y obviamente que si les gustó, suscríbanse al canal que me ayudan un montón. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.